Remueven de su cargo a Pedro Canulcu de encargado de la cárcel de Cozumel e instalan a Pablo Quiroga Ríos, siendo este último su segunda etapa como encargado de la cárcel, habiendo salido la vez anterior de su cargo por quejas de los internos y de sus familiares por maltrato físico y psicológico a los internos. Al cuestionarlo del porqué de su retorno como encargado de la cárcel, señaló que es porque se contempla una remodelación de la misma infraestructura penitenciaria para albergar a más internos. Estamos nuevamente, vamos a coayuvar algunos trabajos con prevención social de instalaciones, pero eso va a ser a largo plazo, algunas instalaciones de más celdas. Para más gente, sería para el otro año con otro presupuesto, pero ahorita ya estamos esperando el jueves al ingeniero para que empiece a hacer sus planteamientos. Pues la cárcel tiene una capacidad para 64 internos, ahorita tenemos 77, hay una sobrepoblación de 14 internos y vienen 3, 4 y se van 1 y se van 2. Hace unos días teníamos 82, ya se han ido algunos y ahorita quedamos con 77. Pues ahorita estamos estudiando, más que nada revisando los expedientes, expedientes de años atrás, que son como 2.500 expedientes, porque ya los vamos a entregar todos a prevención. Todos los estamos ya, van a venir también gente de allá para irlos depurando. El mismo señaló que los internos que estaban en discordia con él ya fueron cambiados y que los actuales internos están conformes con los cambios realizados. afortunadamente los que no me querían, pues entre comillas, pues ya no están acá, ya salieron, que eran 2, 3 gentes, pero la mayoría de la gente está contenta, la mayoría de la gente, pues se les ha tratado bien. Como todas las cárceles quieren algunas ciertas canogías, pero hay ciertas normas dentro de las cárceles que no se permiten, que hay algunas entradas de alimentos, que ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se restringe, ¿no? Por normatividad. No es porque uno diga, esto no entra, ¿no? Porque hay una normatividad. Entonces, pero la gente, la mayoría de la gente está contenta, que son casi todos, ¿no? No son custodios, son policías estatales. Son policías estatales que están destacamentados las 24 horas. Día, 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 día. Son los mismos, son los mismos, son los mismos. Y es un, pues, es un trabajo tenso, por, no es como, como verles franquicia 24 horas y luego se van 24 y luego vienen otros. Aquí es permanente. ¿Cuántos son? Pues somos, pues no somos ni muchos ni poquitos, pero estamos para, para la cárcel que ahorita está, pues está tranquila, ¿no? Está tranquila, a comparación de otros lados. Con imágenes de Adrame Tancourt, reportó para Notivisión, David Batún.